Cuando escucho esta canción digo yo Estos recuerdos, verdad Ven, baila y goza con caporal y algo más Ahora la vida Estos cascabeles que suenen, que suenen Retumbando en tu corazón al ritmo de los cascabeles caporal y algo más Escuches mi gato que traigo por ti Mucha fe, mucha alegría y tú no es así Vengen de la carmenaria, ropa y devoción Se muestra en febrero, por ti mi canción